Es el mundo de luna, luna, luna Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará Porque la luz se enciende, aunque estrellas puedo ver Porque los dientes se decaen, aunque duendes yo veré Hace tres poder andar, tendrás semillas esta piña Las preguntas luna siempre hará Es el mundo de luna, luna, luna Se inclina, pero no se cae Junta la masa, estira y aprieta, estira la masa, forma la masa Junta la masa, estira y aprieta, estira la masa, forma la masa Junta la masa, estira y aprieta, estira la masa, forma la masa ¿Y ya estamos por llegar? Sí, casi ¿Pero a dónde estamos yendo? Ahora vamos a ver la Torre de Pizza ¡Torre de Pizza! ¡No! ¡Pizza! ¡Miren! ¡Guau! ¡Está a punto de caerse! ¡Y parece que ahí ustedes la firman! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está a punto de caerse! ¡Sería tan rico si fuera Torre de Pizza! ¡Guau! ¡Sería tan rico si fuera Torre de Pizza! ¡Ah! ¡Pero quién la está firmando ahora! ¡Nadie! ¡Pero! ¿Y si se cae de lado? ¡Miren la Torre! ¡Miren la Torre! ¡Yo sólo puedo ver la Torre! ¡La Torre de Pizza tiene campanas! ¡Qué loco! ¡Está linda! Y es muy alta ¡Y está parada como así! Sí. Yo nunca había visto una torre así tan inclinada. Tal vez sea más así. O así. Eso es imposible. ¿Y ustedes pueden creer que esa torre ha estado inclinada así por más de 100 años? Listo. Ahora vamos a verla por dentro. ¿Por más de 100 años? ¿Cómo una torre puede estar tanto tiempo así sin caerse? ¿Y qué estará pasando aquí? Yo quiero saber por qué el gato maúlla. Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. ¡Ay! ¡Es tan lindo aquí arriba! También siento como que me caigo. ¡Sí! Familia, ya nos vamos. Es hora de almorzar. Curioso. Muy curioso, ¿eh? Sí. De verdad, no entiendo cómo la torre de pizza no se cae. Yo tampoco lo sé. Debe ser que hay alguna cosa firmándola. Pero no vi nada firmando. ¡Ya sé! Vamos a construir una torre de pizza. Necesitamos una pieza larga. Perfecto, Claudio. Pero debe estar inclinada. Igual que la torre de pizza, ¿sí? La torre inclinada de Júpiter. Creo que si ponemos algunas piezas más pequeñas al lado, tal vez esa no se caiga. Así. Uy, ¿y ahora? ¡Buena idea, Claudio! Y... ¡Tarán! ¡Y funcionó! Tiene que hacer eso. La parte de abajo de la torre de pizza debe estar enterrada en el suelo. Afirmándola. ¿Pero por qué se quedó inclinada? Yo creo que un gigante se acostó a un lado de ella y terminó inclinando a la torre sin querer. ¿Podría hacer eso? Ya sé qué podemos hacer para descubrirlo. ¿Vamos a imaginar que somos gigantes? Casi. Vamos a imaginar que podemos construir torres y viajaremos al pasado. ¡Eh! Somos constructores. ¡Miren las herramientas que tenemos! Incluso tenemos cascos. Ahora vamos a construir la torre. ¿Será que tenemos que viajar aún más al pasado? Vamos a investigar para descubrirlo. Hmm. Interesante. ¡Miren! Hay una parte debajo de la Tierra. Por eso la torre no ha caído. Como la torre de nuestro experimento. ¿Pero fue un gigante el que la inclinó? No lo sé, Júpiter. Yo creo que está... ¿Qué fue eso? ¡Vamos allá, niños! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? Creo que están construyendo la torre. ¡Pero ya está construida! ¡Tengo una pregunta! ¡Señor! ¿Sí? ¿Es verdad que ahora están construyendo la torre de Pisa? ¿Construyendo? ¡Oh! ¡No, no, no! Estamos restaurándola. Porque está cada vez más inclinada y creemos que se puede caer. ¡Nos vemos! ¡Guau! La torre ahora está más inclinada que antes. O mejor dicho, después. ¡Luma! ¡Luma! Mira, tienen muchas cuerdas afirmándola. ¿Ves? ¡Guau! ¡Es cierto! Vamos a ver más de cerca lo que está pasando. Hola de nuevo. ¿Quieren ayudar? ¿Podemos? ¡Claro! ¡Eso es muy divertido! ¡Es mi turno! Sí, tú también. ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡Amigo! ¡Ya sé qué está ocurriendo aquí! ¡Ustedes quieren dejar la base más fuerte! ¡Eso mismo! El suelo no es tan duro para aguantar una torre tan pesada. ¿Ven? Pero ahora vamos a dejar el suelo mucho más firme y la torre no caerá. ¡Quedará fuerte y recta! ¡Ah, no! Seguirá inclinada. Ahora solo la dejaremos más segura para los turistas. ¿Pero ustedes no saben cómo dejar la derecha? Sí, sabemos, pero inclinada es aún mejor. Solo necesitamos dejarla segura para todos los turistas que vienen a ver la torre de Pisa. Y ahora, gente, esta torre increíble es fuera de lo normal y es espectacular. Nos vamos a guardar, no estén parados ahí. Hagan bien la base para que no se caigan aquí. Viendo, 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 que la torre está cayendo. Viendo, 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 lindo está quedando. El suelo es blando y la base es pequeña, pero eso no es problema, tenemos un esquema. Enderezar la torre no la hará más fuerte, la dejamos inclinada porque eso da suerte. Viendo, 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 que la torre está cayendo. Viendo, 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 lindo está quedando. ¡Increíble! ¿Qué? ¿Entonces ella siempre estuvo inclinada? Sí. En la época en que la torre de Pisa fue construida, trataron de corregirla haciendo los pisos un poco inclinados para el otro lado, pero no funcionó. Hasta parece una banana. ¿Entonces vamos a dejar la torre así de inclinada? Sí, pero teniendo cuidado para que quede muy segura y linda. Pizza, pizza. ¿Quién quiere la pizza más rica de todo el mundo? ¡Aquí está la famosa pizza de Pisa para todos! ¡Guau! Y ahora, ¡el show de la torre de Pisa! ¡Bien! Y ahora, gente, esta torre increíble es fuera de lo normal y es espectacular. ¡Nos vamos a juntar, no estén parados ahí! ¡Hagan bien la base para que no se caiga aquí! Viendo, 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 que la torre está cayendo. Viendo, 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 lindo está quedando. El suelo es blando y la base es pequeña, pero eso no es problema, tenemos un esquema. Enderezar la torre no la hará más fuerte. La dejamos inclinada porque eso da suerte. Viendo, 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 que la torre está cayendo. Viendo, 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 lindo está quedando. ¡Maravilloso! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡El mejor show de todos! ¡Gracias! Ya es la hora de llevar estas torres a dormir. Mañana tendremos una aventura en las montañas. ¿Montañas? ¿Y con nieve y todo eso? No, esas no tienen nieve. ¿Por qué algunas montañas tienen nieve y otras no? ¿Y cómo salen las montañas? ¡Ay, son tantas preguntas! Es el mundo de Luna, Luna. ¡Gracias! ¡Gracias!